Ante el proceso electoral que se avecina el Delegado Federal de los Programas Integrales para el Desarrollo, Gavino Morales Mendoza, se descartó para participar por un puesto de elección popular. Consideró que ahorita no es el momento y quien piense desde ahora en eso se quita el sueño y deja de atender lo más importante. Yo ahorita tengo una responsabilidad y es a lo que me estoy dedicando al 100%. Respecto a los funcionarios de Morena que ya están haciendo pre-campañas, Morales Mendoza dijo que se deben poner a trabajar, ya que la gente no necesita ahorita campañas, necesita ser atendida, ya que hay dos temas importantes, el de salud y el económico. Finalmente dijo que ya habrá tiempo para el proceso de la democracia en donde se tiene que elegir, y reiteró que no es el momento y hay que enfocarse al 100% de las energías a los temas mencionados. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.